Buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia de Misiones 2021 de parte de la Iglesia Bautista de la Gran Comisión. Gracias por acompañarnos en este día. Si usted nos está visitando por primera vez en persona o en línea, les queremos agradecer por considerar nuestra iglesia. Por favor, no se vaya sin llenar una tarjeta de visitantes para que nosotros podamos orar por usted. También, asegúrense de pasar por la mesa de visitantes después del servicio para obtener un regalito de parte de la iglesia. Esperamos que nuestra iglesia sea su hogar espiritual en donde podrá crecer en el Señor. A continuación, tenemos unos anuncios y próximos eventos para ustedes. Cada fin del año tenemos una tradición especial para nuestros misioneros. Recadamos fondos por medio de monedas. Les animamos que ahorren sus monedas hasta el último domingo del año para hacer de bendición a nuestros misioneros. hermanos, este miércoles 17 de noviembre a las 6 y media pm estaremos reconociendo el Día de Acción de Gracias. Será una noche llena de compañerismo y adoración. Les invitamos que lleguen con su familia y con su plato favorito para celebrar juntos después del servicio. Ya se está acercando el tiempo más anticipado del año. Nos divertimos el año pasado manejando por el camino a Jerusalén, pero este año podrá caminar con su familia y disfrutar del ambiente navideño. Habrá cenas del pesebre, nacimiento y varios más. Será 18 de diciembre desde las 5 pm hasta las 8 pm. Este evento especial será completamente gratis. Entonces, inviten a sus amigos y no se le vaya a perder. Dice en la Biblia en Lucas 2.11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta temporada es el tiempo que celebramos el nacimiento de Jesús. Les invitamos a nuestra cantata navideña el miércoles 22 de diciembre. Nuestro ministerio de escuela dominical estarán presentando la historia del nacimiento y estamos emocionados a traer la historia a vida. De nuevo, gracias por acompañarnos en este día. No se olviden que habrá un potluck inmediatamente después del servicio y todos están invitados. También, asegúrense de seguirnos en YouTube, Facebook y Instagram para mantenerse informados. Ha sido un honor alabar al Señor con usted. Dios les bendiga y disfruten el resto del servicio. Gracias. 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 Gracias.